Mi nombre es Aleida Arauz. Mi negocio es a un beauty salon. El nombre lleva mi nombre Aleida Styling and Beauty. Pues está ubicado en 1177 Mission Road, South San Francisco. Lo hice con el objetivo de tener más clientes en el futuro, porque he venido trabajando desde hace nueve años, todo el tiempo lo he venido haciendo en salones de otros dueños. Desde que yo estudié cosmetología y lo hice con ese fin de que en el futuro yo lo iba a lograr, tengo mi propio negocio. Logré hasta cierto punto tener mi pequeño ahorro. Decidí en la pandemia quedarme totalmente sin trabajo, porque el salón donde estaba anteriormente, pues tuvo que cerrar. Me preguntaba cómo debo iniciar este lugar, este negocio independiente. Cuando estuve viniendo a la ciudad, me orientaban, pero no era lo mismo que me dijeran de qué manera lo iba a hacer. Pero de repente alguien me dijo, tú estás recibiendo clases con Renense. No, le digo, no sé qué es eso. No sabía nada. Y yo mejor me presento personal y voy a preguntar mejor de qué manera. Me dijeron pues de que sí estaban dando las clases y ya me integré. Y cuando ya tenía el local, pues en ese momento estábamos entrando en lo que era presupuesto, marketing, además de eso cómo hacer el logotipo, cómo hacer un sinnúmero de procesos. Y al final, pues cómo tener las cuentas, lo que es la parte financiera y eso me gustó mucho también. Nunca de haber estudiado mis carreras, estudié administración de empresa, pero la verdad no lo sabía todo como ahora, que ya estoy en el negocio. Me doy cuenta de que a veces nosotros, las personas, como que vamos a poner un negocio empíricamente y no sabemos los procesos de cómo debemos de llevarlo. Y hoy en día que yo recibí las clases, lo llevé paso a paso como Renense me ha orientado. Bueno, sobre mi negocio, lo que más me agrada es la atención al cliente, servicio al cliente. Si no le das una buena atención, es una parte que se pierde en los clientes. Y eso me agradó mucho y es una parte de experiencia para mí, porque inclusive los clientes me dicen, me agrada en tu manera como lo haces, el trabajo y nos agrada también la forma como nos atende. Yo siempre les estoy preguntando, ¿quieren agua? ¿Quieren café? Y ese es el día de hoy. Yo he trabajado a partir ya de cinco años con clientes que me han seguido donde yo he estado. Y hasta el momento, esa es una parte bien importante, la atención al cliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!